Para de mentir, como diría el gurú, ahueonao, de verdad, discúlpame la palabra, pero ahueonao, porque cuando viene y dice esto, mira, sin perjuicio de lo anterior, sin sacar la palabra gratuito, sí, las personas naturales, ¿saben leer? ¿Tienes comprensión de lectura, Giorgio Jackson? Son las personas naturales, hueón, te cagasta 20 millones de chilenos, 20 millones de chilenos, las personas naturales o jurídicas que realizan actividades del inciso, primero este artículo de forma no personalizada, dirigidas por cualquier medio, por cualquier medio, comprensión de lectura, ahueonao, hay que decir, ya uno está chato de estas lacras, si es una lacra Giorgio Jackson, por cualquier medio, beneficiario o pensionado del sistema de pensiones, grupos específicos de aquello respecto de esta materia, incluyendo las transferencias entre tipos de pensiones, serán considerados como asesores financieros previsionales. O no sabís leer, compadre, o erís muy re hueón, o erís muy revendido, conche tu madre. Ya, ándate a la mierda, hueón, nadie te quiere, hueón, vendiste el cuento, hueón, por años. Bombalete dijo, la verdad, hace cinco años atrás, eres un mentiroso, un mentiroso, canalla. Y más encima de si esto no tiene ningún impacto, dejaste 60 a 40 familias, saco de hueá. Dejaste a 200.000 chilenos, listos, sin información, para la mayor crisis financiera de la historia. Nunca he trabajado para nadie en tu vida, hueón, eres un zángano, flojo. Disculpen todo esto, yo sé que suena súper violento, pero es el momento de decir la verdad. Cuando viene un diputado e insiste, porque más encima, él ha hueonado, y por eso le digo ha hueonado, porque si le pasaron el gol en la comisión mixta, ok. Él dijo, no, si sacamos gratuito y esto no afecta a las personas naturales, y acá que estoy poniendo a personas naturales. Y como tuvo un mes para leer, no es que no sepa, no es que no sepa leer, es que es un vendido. Por eso dice, ay, yo voy a dejar de ser diputado y me voy a ir a vivir al extranjero, porque es un vendido. Ven-di-do. Eso eres, Giorgio Jacoeldo. Después, Garín te cagó, hueón. Y demostró que Bonvalet decía la verdad, y acá te estoy demostrando yo que eres un mentiroso, un destructor de sociedades. Lo único que tú, toda tu ideología, lo único que hizo destruir un país. No has creado valor en nada. Destruir es fácil. Construir cultura del ahorro por una década es dificilísimo. Entonces, renuncia. Esto, te vulneraste derechos humanos. Si no sabís, habláis tanto de los derechos humanos, no sabís que los derechos humanos de 1948, derechos humanos, derechos humanos, incluyen la libertad de expresión sin censura previa. Acá censuraste a 20 millones de chilenos. Giorgio Jackson. A mermelado. Dice, claro, ¿no se prohíbe la asesoridad financiera? No, no se prohíbe. No, pero el a mermelado aprobó que cualquier persona que comparta, es decir, le comparto una sugerencia a mi papá o a mi mamá, como persona natural, y me van a considerar asesor financiero. Y voy a tener que poner una garantía aquí de 60.000 UF siendo una persona natural. Hay que ser muy a mermelado. Y lo otro, cuando dice, oh, un registro, acreditar conocimiento, si eso está todo bien, y las garantías, ¿cómo le vas a pedir garantía a la FP de 140 millones de pesos, siendo que ellos ni siquiera cubren las pérdidas, y a una empresa que da sugerencias de cambio le vas a pedir 1.700 millones de pesos? Ignorante, no conocen la constitución. Eso se llama discriminación arbitraria del Estado. Se está discriminando a una empresa, porque no se le puede pedir más, más. Es decir, no puedes pedirle a Feliz y Forrados que da sugerencia a 1.700 millones, y a la FP 140 millones. A la FP, no, ellos no compensan por pensiones, siendo que son los que administran. A Feliz y Forrados, sí. Y Feliz y Forrados cobra 2 lucas, y la FP 25 lucas. Te cagaste a 11 millones de chilenos, a hueonado. Cuando, omito decir, es decir, ya mira, tú das una sugerencia, porque este tipo no tiene comprensión de lectura, o sea, el hueón es el mayor vendido de Chile. Cuando tú das una sugerencia gratuita a tu papá, ¿qué dice la ley? Que no podría hacerlo, porque lógicamente no está... Vas a ser considerada asesora financiera. Claro, financiera. Previsional, porque tú eres una persona natural, que está compartiendo por cualquier medio una sugerencia de transferencia entre este tipo de fondos de pensiones. Ahí están las tres condiciones. Lógica, lógica básica. Si por eso este tipo yo creo que era un porro en el colegio. Lógica, lógica. Dos dedos de frente, Jackson. Deja de mentir con el tema, hoy no, si sacamos gratuito. Pero te metieron así una... Así, así te metieron una cuestión con 80 páginas. Tú mismo lo dijiste. Él mismo reconoce. Hoy acá el gobierno incorporó 80 páginas de comparado. Y obviamente que no se las leyó. Porque es flojo. Es un zángano. Giorgio Jackson es un zángano. Acá está, personas naturales. Hoy se quitamos la palabra gratuita. Y te metieron así la tremenda poronga de 80 páginas. Cualquier persona que dé una sugerencia, aunque sea gratuita, va a ser considerada asesor previsional. A mermelado. Mermelado. Y podrán ser sancionados con multas de 20 hasta 200 unidades tributarias mensuales. Te cagaste a 20 millones de chilenos, Jackson. Y lo peor es que seguís mintiendo. Llevas ahí un mes mintiendo. Un mes mintiendo. Te importa un bleo destruir al país. Te importa un bleo destruir el empleo. Te importa un bleo destruir los fondos de pensiones. Porque te los querís robar. Por eso. Esto es lo único que quiere llevar al sistema de reparto para robarse la plata. Y lo tuvo. Que cuando das una sugerencia de cambio de fondo, una persona natural por cualquier medio. WhatsApp es un medio de comunicación. Sí, a mermelado. Ten conciencia de lo que apruebas como ley. Payaso. Entonces. Acá sí van a meter presos. Y no es que no van a meter presos. Mostremos la normativa que aprobó las 80 páginas que no leyó. Este Zangano durante un mes. Este tipo viene mintiendo desde enero. Giorgio Jackson viene mintiendo desde enero. Descaradamente. Y sacamos gratuito. Oye. A ver. Eres tan poco inteligente. De las leyes que tú apruebas. De que acá. Insisto. ¿Por qué se cierra Felices Borrado? Ah, no. Que por placer estoy cerrando la empresa. A mermelado. Nunca te hayas esforzado. Nunca sabes lo que significa emprender. Tener la responsabilidad de pagar sueldo. De estar pagando impuestos todos los meses. No tienes idea de la realidad. Eres un pobre pendejo lavado de cerebro. Ándate del país. O sea, al final no tenís cojones para hacer las cuestiones bien. Hay hecho pura mierda de leyes estos años. Te cagaste a los independientes. Te has cagado a decir. Hay hecho lo que hay querido. Y ahora te querés cagar más encima de la gente Uber. Es decir. Poní reglamentación. Lo único que voy a hacer. Oferta y demanda a mermelado. Si quitáis oferta va a subir el precio. Y la gente va a tener menos gente trabajando que hoy en día. Lo único que la gente quiere trabajar. Ay, ¿por qué hay gente tan poco competente? Quiero señalar al diputado Jackson que las puertas de FIF Live, medio de comunicación, están abiertos para su derecho de réplica. No hay ningún inconveniente en que venga cara a cara. No tenemos ningún inconveniente en que pueda expresar y demostrar en la ley todas sus mentiras. Se la encaramos cara a cara. Así que venga nomás George Jackson. Mentiroso. Juan Valetti tuvo que haber puesto uno en los cinco. Pero cuando yo te vea te voy a dar. Acuérdate, cuando yo te vea te voy a dar.